¿Qué es el Shabbat? Si es por necesidad de todo el público, en ese caso se puede pedir. Y por eso en el Mishaberaj que decimos por los enfermos cuando se saca el Sefer, después de mencionar todos los nombres decimos, Ben Kol Shear Jolei Israel, aumentamos a todos los enfermos de Am Israel, ya que es una petición pública, se permite hacer el Shabbat. O también, aunque no sea algo público, pero si es que hay un peligro de vida y muerte, en ese caso se permite hacer Mishaberaj especial para ese enfermo, porque queremos rezarle a Hashem para que no se lo lleve, porque hay pikuach nefesh, en ese caso se permite rezar incluso en Shabbat. Por eso hay que saber que muchas veces se le aumenta un nombre o se le cambia el nombre a alguien que está enfermo. En ese caso, cuando hay necesidad, hay pikuach nefesh, está en peligro de vida, se puede aumentar el nombre incluso en Shabbat. Pero cuando a alguien se le antoja cambiar el nombre, no sé, porque un rabino le dijo o porque él siente que no es su mazal, no hay ningún tipo de peligro, en ese caso mejor que no lo haga en Shabbat, que se espere a lunes o jueves, si es que realmente hace falta, y ahí que lo haga en ese momento.